Gracias que hayan venido. Se acerca doña Rabona, ya la conoce y saben que es muy lista moviéndose en pan. Me dice que no sea en diciembre, es en noviembre. Entonces, nosotros vamos a estar todos los días de 8 a 9 de la mañana recibiendo la mesa que quede. Ahora, el dinero que se recaude para paz no se queda aquí, se mete en banco, en firmas mancomunadas. No hay mal manejo de su dinero. Desde hoy cambian las cosas, ya no es a ver si puedo, a ver si quiero, hay que pagar la cuota. Bueno, ahora sí vamos a llevar a cabo nuestra mesa de debate. Por favor, se acerca, por favor, mamá. Sí, pero sí me pasó. Vamos a llevar la mesa a la asamblea para elegir la mesa directiva. Necesitamos elegir un presidente. Todas las personas que voy a elegir ahorita primero van a ser por hoy, como en la junta pasada que estuvimos allá en la área de consultor. Necesito que alguien sea un presidente, un secretario y tres escutadores. ¿Quién se proponga? Ajá. ¿Quién se propone o a quién eligen? Yo les doy mi palabra que no se quedan como presidenta ahorita. Solo necesito que me apoyen para que nos vayan muy rápido, para que estén apuntando, como lo hemos hecho siempre. El secretario, que apunte cuántos votos para uno. Después de que tengamos el presidente, el secretario y tres escutadores, entonces sí se viene a elegir los tres miembros que nos hacen falta o que vamos a cambiar en la mesa directiva. A ver.